En una época en la que no estaba compitiendo en nada, después del ciclismo que estuve cuatro años compitiendo profesionalmente, por un amigo me dio el gym. No me gustaba el boxeo ni nada parecido, pero entré y me encantó. Fue como una adicción. Desde el primer día que entré al gimnasio me encantó. Quise aprender, aprender, aprender más y me frustré con la desesperación de aprender más rápido que los demás y solamente en seis meses tuve mi primer combate, cuando normalmente tardas unos dos años para subirte al ring. Gané y la sensación de ganar esos tres segundos en los que te levantas la mano, pues dije, quiero seguir haciendo esto. Recuerdo a Nadal con la bandera gigante de España y todo el mundo gritando ole, ole, cada vez que daba un banderazo y todo el mundo gritando como loco entrando al estado olímpico, yo soy español, español, que respeto a todos los países que entran súper patrióticos. Nosotros entramos, todo el mundo súper emocionado y sobre todo la vuelta al estado olímpico, que para mí fueron como 15 segundos y tarda un montón, pero se va súper rápido porque tienes a todas las cámaras del planeta mirándote y miras a todo el mundo y no te crees que realmente estés ahí. 5 for your dreams es el lema de mi marca de ropa y que le transmito a todos mis seguidores, ya que yo pienso que un niño de avilés que corría en el parque cuando todo el mundo le decía que no corría los sábados, que era imposible, pues realmente ha demostrado a toda la gente que no. Entonces hoy en día vuelves y la gente te recuerda cuando estabas corriendo en el parque y te dicen que se veía, que lo ibas a conseguir, pero en ese momento te decían que te fueras a tomar con ellos o salir el sábado, que no corrieras lloviendo, que eso no les sirve para nada. También decían que era imposible ir a los Juegos Olímpicos, que era imposible ir a Estados Unidos, que era imposible salir a Netflix. Mi edén soñado, mi edén soñado sería retirarme del boxeo siendo campeón del mundo, llegar a Hollywood. Mi sueño es un Avengers, algo de superhéroe, something like Black Panther. Realmente en el instituto hacía teatro porque me sacaban de matemáticas, no me gustaban nada matemáticas y veía que a la gente que hacía teatro en la obra de mates siempre los buscaban y se los llevaban. Entonces yo pues forcé a apuntarme a teatro para que a mí me ocurriera lo mismo y me sacaran de mates. Y al final hice una obra de teatro en tercero, en cuarto repetí, hice un monólogo de por qué todo lo negro es malo. A la gente le encantó. Era como una reivindicación un poquito con un poco de gracia porque realmente siempre el gato negro da mala suerte, el dinero negro no vale, hay que blanquearlo, tiene una suerte negra, la tarta de ángeles blanca, la del diablo es negra. Siempre que algo que es malo sea relacionado con el color negro y el por qué. Entonces lo contabas de una manera bastante cómica, pero realmente el mensaje era ese, que realmente no tenía por qué algo que fuera negro tenía que ser malo. He tenido que levantarme de muchas maneras, por problemas personales, problemas físicos, de deporte, chascos que te da la vida. Pero es que puedes hacer dos cosas. Enfadarte es castigarse a uno mismo por un error que cometen los demás. Entonces puedes o levantarte y seguir luchando o quejarte de que el mundo está en tu contra y que tienes mala suerte y estar en ese hoyo como todo el mundo. Entonces siempre es mejor levantarte e intentar buscar una solución porque es lo mejor para ti. Al final tienes que salir de ese bache de una manera u otra. Te contaré que cuando tenía 17 años mi hermano me retó a que no iba a ganar un torneo porque yo era muy joven, llevaba muy poco tiempo entrenando y todos los que iban allí me sacaban mucha experiencia, edad, fuerza, etc. Y yo le dije que iba a ganar y me dijo, no, vas a ganar. Le dije, bueno, mira, si gano, una, yo voy a tener el oro, me voy a sentir satisfecho, pero tú me vas a comprar la moto que quiero. Me dijo, hecho. Fui, vine a Madrid, que estaba en Asturias, gané el oro y el día siguiente me compró la moto. Y era la moto más guay de toda la ciudad. Era el rey, era una réplica de una R6, yo con 17 años, imagínate. El rey de Listi. Y gracias a eso pues me aficioné a las motos. Tengo la Vespa modelo Justin Bieber. Solo hay una, la tengo yo. Y cuando Justin Bieber fichó con Vespa, sacaron una edición limitada de esa moto. Entonces aquí solo hay una y la tengo yo en casa. Es blanca entera, todo blanco. Tosillo, manillar, llantas, todo es blanco. Pero es muy bonita, es diferente. Te contaré que cuando tenía 17 años, mi hermano me retó a que no iba a ganar un torneo, porque yo era muy joven, llevaba muy poco de tiempo entrenando y todos los que iban allí me sacaban mucha experiencia, edad, fuerza, etc. Y yo le dije que iba a ganar. Y me dijo, no, vas a ganar. Le dije, bueno, mira, si gano, una, yo voy a tener el oro, me voy a sentir satisfecho, pero tú me vas a comprar la moto que quiero. Y me dijo, hecho. Fui, vine a Madrid, que estaba en Asturias, gané el oro y al día siguiente me compró la moto. Y era la moto más guay de toda la ciudad. Era el rey, era una réplica de una R6, yo con 17 años, imagínate. El rey de Listi. Y gracias a eso pues me aficioné a las motos. Tengo la Vespa modelo Justin Bieber, solo hay una, la tengo yo. Y cuando Justin Bieber fichó con Vespa, sacaron una edición limitada de esa moto. Entonces aquí solo hay una y la tengo yo en casa. Es blanca entera, todo blanco. Tosillo, manillar, llantas, todo es blanco. Pero es muy bonita, es diferente. Es diferente. Hola.